Esto no puede ser nomás una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica, sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento ahora, raudales Te amo Te amo Eternamente Te amo Si me faltaras, no voy a morirme Si de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente Te amo Cuando te vi Sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas Con siete razones Y abres el pecho siempre que me colmas De amores De amores De amores Eternamente De amores De amores Si alguna vez Me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo Que me has enseñado Que me has enseñado Miro tu cara Y digo En la ventana Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Y en la mente de Holanda Y en la mente de Holanda